Música Música Te quiero disfrutar, el manejo de hacer, me pago sucesar, tu boquita Te vamos a espalmar, yo de tu mirar, me pide me soñar en tu boquita Música Te fuiste, y no me dijiste nada, tu no sabes la alegría, que empecé a llegar a casa Encontra que ya no estaba así, yo nunca te hice nada Tampoco te quería, solo te pido a la vida Que te traté bien por mi Pasaba en tu partida, me puse mi casaca, me fui de barranca, buscando nueva vida Pasaba en tu partida, me puse mi casaca, me fui de barranca, buscando nueva vida Música 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 Al paso camina al paso, no cambies de ese baile Música 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 Música